¡Javi! Con todos los gastos de Navidad y el viajecito de fin de año, ¿cómo haremos para el regreso a clases de los chicos? No te preocupes, ya encontré la solución. Solo necesitamos ir a PrendaMás con mi pulsera de oro y obtendremos el dinero que necesitamos. ¿En serio? No había pensado en eso, pero ¿es seguro? Claro, y lo mejor es que dan desde 302 bolivianos por gramo de oro, más que cualquier otra empresa. En PrendaMás, entendemos tus preocupaciones. Con préstamos por follas de oro al instante, damos luz verde a un nuevo regreso a clases. Para mayor información, comunícate con nuestra línea de WhatsApp al 7808000 o visítenos en nuestra agencia Río Seco. 16 de Julio, Tumus, La Monte, San Pedro, Villa Fátima, Villa Copacabana, Funín, Ceja, Plaza del Estudiante, Estadion San Miguel, Cruce Viedela y Chasquipampa.